Ayer se realizaron las elecciones y salimos ganadores. Fue muy tranquilo, la verdad que una organización y una sincronía hubo porque la gente no se amontonó, vinieron muy tranquilos. O sea, todo fue muy... la verdad que re bien se llevó a cabo las elecciones. Por ahora estuvimos en la oficina del abogado y firmamos el acta de asunción, lo que quiere decir que a partir de hoy ya somos comisión electa que está en funciones. A corto plazo los proyectos es continuar con el tema de los terrenos, que ya se firmó el acta de compromiso con la municipalidad el lunes. Hay un loteo de terrenos que se les cedió a Citraed y que se sorteó y que ya están los docentes adjudicados. Los lotes es una prioridad, pero nuestra función es lo gremial, es la lucha docente, el salario poco digno que tenemos ahora porque yo también soy docente y vivo de esto, de mi trabajo. Y bueno, esto, buscar también revalorizar lo que es al docente y su salario y todo lo que tenga que ver con educación, que las escuelas están destruidas casi algunas.